Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de crónicas caninas. Estoy aquí para ayudarte a entrenar a tu perro. En este vídeo te compartiré algunos consejos sobre cómo entrenar a tu perro de forma eficaz. Primeros pasos. El primer paso para entrenar a tu perro es establecer una relación de confianza. Esto significa que tu perro debe confiar en ti y estar seguro de que siempre estarás ahí para cuidarlo. Esto se logra con paciencia, constancia y amabilidad. Punto 2. Reglas y límites. Una vez que hayas establecido una relación de confianza con tu perro es hora de establecer reglas y límites. Esto significa que debes establecer límites claros para lo que se espera de tu perro. Esto incluye cosas como no saltar en personas, no morder o ladrar sin motivo. Esto ayudará a tu perro a comprender qué esperas de él. Punto 3. Enseñar los comandos básicos. Ahora que has establecido los límites y las reglas es hora de empezar a enseñarle a tu perro los comandos básicos. Esto incluye cosas como sentarse, acostarse y venir cuando se le llama. Estos comandos ayudarán a tu perro a comprender qué esperas de él. Punto 4. Establecer recompensas. Ahora que tu perro ha aprendido los comandos básicos es hora de establecer un sistema de recompensas para recompensar a tu perro cuando obedece. Esto puede ser algo tan simple como unas palabras de aliento o incluso un premio como una golosina. Esto ayudará a reforzar el comportamiento deseado de tu perro. Punto 5. Práctica regular. Por último y no menos importante, es importante mantener una práctica regular. Esto significa que debes dedicar tiempo cada día a repasar los comandos que has enseñado a tu perro. Esto ayudará a tu perro a mantenerse motivado y recordar los comandos. Espero que estos consejos te ayuden a entrenar a tu perro de forma eficaz. Entrenar a tu perro puede ser una tarea difícil, pero con paciencia, constancia y amor puedes lograrlo. Buena suerte con tu entrenamiento. No se te olvide de suscribirte a nuestro canal y dejar tu like. Un abrazo. Nos vemos en próximos vídeos.